Hola a todos, buenos días, hoy es día 24, hoy empieza la carrera del empacho Nosotros hoy tenemos comida, porque ya os lo comenté que teníamos un pollo muy raro con la familia este año y tenemos comida y cena Entonces ahora es por la mañana, son las 11 creo, y bueno nos hemos levantado para la tarde porque ahí tuvimos cena, que era la sorpresa de Berta Y nada, pero como hace unos días que no hablábamos quería enseñaros unas cosas Primero, mis leggings de Star Wars, que son del H&M, los vi y fue como ¡Ah! ¡Me encantan! Y me los compré, porque nunca tengo suficientes leggings de estos para estar, porque esos son súper cómodos Y luego, al final ayer, como teníamos que ir a Barcelona, fuimos a la tienda Frique, que ya que os dije un día, no sé qué día os lo dije Que al final no fuimos, porque Enric no bajó a Barcelona y tal, y que yo quería mi chapita de Thor, porque estoy montándome la pared en el despacho Pues ya la tengo, es más chiquitina que las otras que tengo, pero es más chula, me gusta más High voltage Luego tenía un montón de Funkos, lo que pasa que yo tengo dos pedidos por Amazon que no me van a llegar hasta Enero Que es el de Thor y el de Sherlock Pero es que vi este y dije, me lo tengo que llevar, me lo tengo que llevar Es Amy Winehouse Es súper, hiper, mega, mona La voy a poner en el fondo de YouTube también Y os voy a enseñar el último capricho de Navidad, que es también de H&M Que es esto, que es un onesie con cositas de Navidad Bueno, también tiene pizza, pero es que en plan, me enamoró Y es de los finitos, en plan, que es un pijama con el que puedes dormir O sea, hoy estoy súper enamorada del bicho este, en serio ¡Vámonos! ¡Hola! Hola ¿Te gustan mis leggings? ¡No! ¿No te gustan mis leggings de Star Wars? ¡No! Ay, con lo guays que son ¿Qué te pasa, tío? Y más rana, más rana, que estás muy pesada ¡Bela! ¡No! Me ataca un pitbull rabioso No me arriesgas, eh ¡Pis, pis, 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 papi tiene pis Bela y Bruno y Magi también tienen pis ¡Hey! ¡Para! Es el villancico del pis Vamos a mear al campo Porque todos tenemos mucho pis ¡Hey! ¡Pis, pis, pis, pis! ¡Pis, pis, pis, pis! Tienen mucho pis Bruno, pero Magi y papi también ¡Hey! ¡Pis, pis, pis! ¡Ha venido a defenderme! Te has clavado mi diente, no es mi culpa ¿Quién ha llegado? Yo ¡Tarán! ¡Ay, súper mono! Este es el que tenía que llegar como el 20 de enero No entiendo yo ya esto de los pedidos ¡Ah, lo tengo tres ya! El de Cookie Monster, el de Toro Y el de la Amy Winehouse Casa de vino Voy a ponerlos en el fondo ¡Yee! Mónica, Mónica No No No, Maggie no es una pilota, es el Toro ¡Aaah! ¡No! No quiero comer a mi Toro Hola, ya estamos en el coche Ya nos hemos echado, vamos con todos los perritos Ya nos hemos cambiado y vamos a comer La casa de mis papis Que bueno, vamos un poco tarde Porque la hora de la comida era a las dos Y le hemos dicho a mi madre que iríamos antes para ayudar Y es la una y medio O sea que, a ver, antes vamos Lo antes que ella quisiera, no, no ¡Bye, bye! Gracias por ver el video. 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 Y son diferentes bicis, hay esta que tiene globitos, esta que tiene pajaritos que son súper monas y luego esta que tiene así como flores y tal. Perdón que mi mesa está un poco desastre pero es de todo, de preparar regalos que el otro día tuve que ir corriendo. Mi tía nos ha regalado estos calcetines que son con bolitas de goma para no resbalar. Estos son de Enric y estos son los míos. Y son de borreguito, borreguito y van a ser súper calentitos para estar en el sofá o en la cama para irte a dormir. Nos encantan, así que gracias. Mi hermana y Miriam me han regalado esto que es un joyero de estos pues para colgar, es un arbolito súper mono, para colgar los collares, poner los pendientes, anillos y demás. Muchas gracias, es muy mono, es muy sencillito, muy cookie. Luego mi madre, como sabe que me encantan los cactus, me ha regalado esto que son unas servilletas con cactus. Que me da mucha pena usarlas, tengo que hacer algún do it yourself de forrar algo con los cactus porque son súper bonitos. Aparte de estas cosas nos han caído bombones, un jamón, que mi tía abuela nos ha regalado un jamón y mi madre nos ha dado el bicho para ponerlo. Un jamón, qué más, pues esto, bombones, chocolate, un montón de cositas. A Enric le han regalado esta sudadera que se la ha regalado mi mami, que es de súper de favorito. Luego le han regalado esto, que esto también lo vamos a tener por aquí puesto porque es un cactus, es un boli de cactus porque mi mami sabe que nos encantan los cactus y nos regala cosas así. Mi mami también me ha regalado una chaqueta de Zara que me la voy a poner luego, que la he colgado ahora, ya os la enseño luego. Y lo que más llevo esperando, mi regalo favorito, que creo que ya os lo enseñé, creo que sí, creo que sí. Sí, son las pelis del Hobbit, las tres, la trilogía del Hobbit en versión extendida coleccionista. Es una pasada. Hay como tres o cuatro series por película, estoy encantadísima que ya os lo dije que a la que me cayeran empezaríamos a hacer maratón de El Señor de los Anillos y de El Hobbit. Tengo un montón de ganas de verlas, además está todo el making of dentro y es una cosa que yo soy una friki fan de todo esto porque me apasiona el mundo del cine y además es como que son mis pelis favoritas, es como... Pues estos son los detallitos de mi familia, luego ahora vamos a cenar y repartiremos los otros regalitos que he preparado y demás y nada, a comer otra vez. Tío, mira, mirad, os enseño el outfit. Que es un jersey así largo que tapa el culo. Es muy finito por eso. Tengo otro que es más oscuro, que no es tan finito, pero me gusta mucho el cuello de este. Y este es un poco más holgadito, es más mono, así hace como más de vestidito. El otro es como más jersey y no me acaba de gustar tanto. Este me gusta mucho, así que se ve un poco el tatu por aquí. Las medias son de ASOS. Los zapatos... ¿De dónde son los zapatos? ¿Del Bershka? Puede ser que sean del Bershka, no tengo ni idea, ahora no me acuerdo, pero diría que sí. Son botines negros así de piel, comodísimos, pues para estas cosas pues van bien. Las medias así con efecto calcetín, no llevo calcetines, son unas medias. Son de ASOS, son de estas así que parece que lleves pantalones también. ¿Ves que parece que lleves shorts? Son muy cómodas, son bastante altas, que es lo único que no me ha gustado. Pero bueno. Y el jersey es de H&M. Como os dije, estos días van a ser un poco locura porque hoy es 24, estoy grabando lo de hoy. Hoy habéis tenido vídeo preparado que era el tag de los favoritos, que era un tag así muy general de favoritos absolutamente de cosas muy random, de todo un poco. Que me lo pasé muy bien grabándolo. Entonces, mañana tendréis el vídeo de hoy de las cositas que he ido grabando hoy. En plan, el 25 tendréis lo que hice el 24, el 26 tendréis lo que haga el 25. Que serán vlogs bastante cortitos porque, ya os digo, grabo algunas cosas pero no me gusta estar todo el rato con la cámara en estos momentos porque es como que vas a pasarlo con la familia. Por ejemplo, hoy en la cena no sé si grabaré. Me la voy a llevar porque me apetece llevármela pero no sé si grabaré, depende de lo cómoda que esté en la situación. Y también por la gente porque me pasa muchas veces, como el otro día con la cena con mis amigas, que me dio mucho palo sacar la cámara y grabar porque hacía un montón que no nos juntábamos las cuatro y me dio bastante palo estar todo el rato ahí grabando o lo que fuera. Entonces, pues decidí estar con ellas. Hola mamá. ¿Sí? Anda, o sea, habéis podido abrir con la radiografía o con las llaves. Ah, vale, vale. Bueno, bien. Vale, un besito. Adiós. Igualmente, feliz navidad. Adiós. Es que ha habido un drama porque mi abuela ayer se cayó y se rompió el brazo y bueno, la van a tener que operar la semana que viene, o sea, un drama. Y encima cuando mi madre ha ido a buscarla para traerla a la comida, se ha dejado las llaves puestas y han cerrado con las llaves puestas, ¿no? En plan, y ahora no podían entrar, no sé qué, y han ido con mi padre y tal a ver si podían arreglarlo. Y resulta que no estaban las llaves puestas, que han podido abrir con unas llaves y iban ahí con la radiografía ya a ver si tenían, podían evitar llamar al cerraje o lo que fuera al final, nada. Ha sido un susto. Ah, esto también es un regalito de Navidad. Es la colonia, creo que es Blue, pero bueno, no, Ralph, de Ralph Lauren. Esta colonia la usaba cuando era bastante jovencita, que me la compraba mi madre. Me encanta cómo huele, es como, no sé, o sea, yo creo que también es porque me trae recuerdos buenos, me gusta mucho cómo huele, ¿no? Voy a coger la chaquetita y unos calcetines, porque tengo frío en los pies. Mira, te voy a enseñar, a ver, un momento, os meto en el armario. El abriguito es de Zara y es como un beige raro por dentro y es negro por fuera, mírate. Que me gustan mucho estos abrigos que te echas así en plan por encima y no se cierran, no son así muy tochos. Este es bastante gordito y abriga, o sea, qué bien. Calcetines. Unos que son un poco gorditos, negros, si puede ser, este es negro. Cuando haga el comer y voy a tener que volver a doblar y organizar bien los calcetines, porque me suele pasar esto que no encuentres la pareja. Mucho mejor. Ya tengo los pies calentitos, vámonos. Pues nos vamos. Mirad lo que nos... Ula, campanas, mirad lo que nos han puesto al lado de casa. Mira, es un tío. Qué mono. Ahora os cuento qué es en el coche el tío. Que ahora con las campanas no se oye nada. Estamos en el coche, ahora estamos yendo para allá. Hay un poco de... bueno, un poco no, bastante tránsito, mirad cómo está el tema. Bastante tráfico. Está un poco complicado. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el primer día de comidas? ¿Para chao? Ya, sí. Sí, ¿no? Y nada, vamos para allá. Y... ¿Te puedes creer que estoy empachada y tengo hambre? Ya, yo también. Es como... ¡Uf! ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, bueno. Ahí vamos. ¡Oh! ¡Guarro! ¡Que eres un guarro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!